Cuando pensamos en la creatina, generalmente lo hacemos en relación con ganar músculo, ¿verdad? No es algo que relacionemos, digamos, con la mejora cerebral. Pero ¿y si te dijera que puede haber algún tipo de relación con la memoria? Hoy vamos a cuestionar algunas suposiciones y descubrir si la creatina puede realmente mejorar la función cognitiva. Ahora no recuerdo dónde, pero hace poco leí el caso de un médico que había descubierto que su abuela estaba tomando creatina. Y se dio cuenta de que parecía que estaba más aguda, más atenta, lo que le llevó a interesarse sobre si podía existir alguna relación con la creatina que estaba tomando. Pues bien, sabemos que aproximadamente el 95% de la creatina que tenemos en el cuerpo está almacenada en los músculos. Y está ahí para obtener energía y además construir músculo. Pero el 5% restante no está sin hacer nada. De hecho, está en el cerebro, los riñones, el hígado y desempeña un papel muy importante en la producción de energía de estos órganos. Y lo curioso es que nuestro cerebro utiliza la creatina para la memoria y el pensamiento. El cerebro es como un motor de alto rendimiento que emite señales constantemente y que necesita mucha energía. Y la creatina está ahí para asegurar que esa energía esté lista para ser usada. Lo que es muy importante para llevar a cabo tareas mentales exigentes como la memoria o recordar cosas. La investigación sobre la creatina y la memoria ha mostrado algunos resultados interesantes, pero no siempre consistentes. Un metaanálisis que es básicamente como un estudio de estudios en el que combinan datos de muchos proyectos de investigación diferente mostró algo realmente interesante. La suplementación con creatina parecía mejorar la memoria, especialmente en personas mayores. Pero antes de que nos emocionemos demasiado con los posibles beneficios, veamos la seguridad de la creatina, especialmente para personas mayores. Hay dos grandes efectos adversos de los que se habla, el posible daño renal y la posible pérdida de cabello. Comencemos con los riñones. La creatina se convierte en creatinina. Y medir los niveles de creatinina en sangre es una forma de evaluar la función renal. Así que si una persona empieza a tomar creatina, sus niveles de creatinina en la sangre van a aumentar. Haciendo que su función renal parezca realmente peor de lo que realmente es. Pero según la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, tenemos varios estudios a largo plazo y con dosis altas de creatina que demuestran que no afecta a la función renal. En lugar de pensar que los riñones están dañados, debemos pensar en ellos como un policía de tráfico. La creatina se convierte en creatinina, que es como tener más coches en la carretera. Cuando miras el tráfico, toda esa creatinina extra hace que parezca que hay un atasco. Vaya, que los riñones no están haciendo bien su trabajo. Pero en realidad sí que lo están haciendo bien. La excepción serían las personas que padecen alguna enfermedad renal grave y que necesitan diálisis. En ese caso, la creatina no está recomendada. Pero fuera de estos casos, la evidencia indica que la creatina no afecta a la función renal. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. La otra preocupación con la creatina es la pérdida del cabello. Pero he de deciros que no, no es cierto que se pierda cabello con la creatina. Este miedo probablemente apareció con un estudio de 2009 en el que participaron jugadores de rugby y que relacionó la creatina con niveles más altos de dihidrotestosterona. Esta dihidrotestosterona sí que está vinculada a la pérdida de cabello. Lo que sucede es que el estudio midió los niveles de dihidrotestosterona, pero no la pérdida real de cabello. Así que en realidad no sabemos qué pasó con el cabello de los jugadores de rugby. Y además en este estudio se tomaron decisiones estadísticas que hicieron que los resultados parecieran más concluyentes de lo que en realidad eran. Y para rematar, estudios posteriores no consiguieron replicar estos resultados. Así que no hay evidencia sólida que vincule la creatina con la pérdida de cabello. Y entonces muchos os preguntaréis, ¿qué causa la pérdida de cabello en algunas de esas personas cuando comienzan a tomar creatina? Pues es más probable que sea una correlación que una causalidad. Ya que la gente muchas veces comienza a tomar creatina al mismo tiempo que empieza a hacer deporte. Y adivina, ¿qué tiende a aumentar cuando hacemos más deporte? Pues sí, la testosterona que pasará a dihidrotestosterona. Así que tal vez es la testosterona la que está causando la caída del cabello, no la creatina en sí misma. Es como culpar al despertador por estar cansados. Sí, está ahí al mismo tiempo que el cansancio. Pero realmente no es la causa. Hay otras preocupaciones de seguridad a tener en cuenta. Por una parte, está la preocupación de que los suplementos de creatina puedan aumentar los niveles de ácido úrico. Y causar, por tanto, ataques de gota. Pero la creatina, en realidad lo que se ha visto es que parece hacer lo contrario. Y disminuye los niveles de ácido úrico. Y por último, están la deshidratación y los calambres musculares. Pero ya hay evidencias de que no existe ninguna relación entre los suplementos de creatina y esos efectos secundarios. El único efecto secundario que es realmente cierto al tomar creatina es el aumento de peso. Lo que está relacionado con la mejoría de la masa muscular. No con un aumento de la grasa. ¿Y cuál es la dosis? ¿Y en qué forma hay que tomar la creatina? Pues la forma más estudiada es la creatina monohidrato. Es barata, se absorbe bien y es la que yo voy a comenzar a tomar. Ahora que estoy entrenando más. La dosis recomendada es de 1 gramo por cada 10 kilos de peso. En mi caso vienen a ser unos 5 gramos al día. Que a diferencia de recomendaciones de dosis mayores, pues tiene menos probabilidad de causar malestar estomacal. ¿Deberías plantearte tomar creatina? Pues la evidencia para mejorar la actividad cerebral en personas mayores es un poco más sólida. Aunque en adultos jóvenes, pues no lo es tanto. Sin embargo, para el rendimiento muscular, la evidencia es tan potente que la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva afirma que la creatina es el suplemento nutricional más efectivo para los atletas. Que necesitan aumentar tanto la capacidad de ejercicio de alta intensidad como la masa muscular. La evidencia también sugiere que la suplementación con creatina puede ayudar a reducir el daño muscular y mejorar la recuperación después del ejercicio intenso. En general, hay una gran evidencia de que mejora el rendimiento muscular y la recuperación. Así como una evidencia, digamos un poquito menor pero emergente, de mejorías en la memoria y la cognición en personas mayores. ¿Has decidido si vas a probar la creatina? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase, creatina para músculo y cerebro, eso lo hará muy especial para mí. Pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálame un me gusta al programa, que no te cuesta nada. Deja muchos comentarios y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita. Y haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Suscríbete que es gratis. Y este vídeo está dedicado para ti. Vamos a ponernos fuertes y tener la mente clara.